Se cumplen ahora 100 días desde la declaración del estado de alarma por la expansión del coronavirus. Una situación que nos sobrevino sin esperarla en aquel fin de semana de marzo, en el que todo comenzó a hacerse extraño y diferente, y la normalidad dejó de ser lo que habíamos conocido hasta ahora. Hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que éste implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Y así fue. Se establecieron entonces medidas tan excepcionales como urgentes para frenar el avance del virus y se decretó el confinamiento forzoso como norma de obligado cumplimiento. Colegios, negocios, industrias, actividades profesionales, todo, salvo excepciones indispensables, quedó suspendido o paralizado a expensas de la evolución de la pandemia. Las calles y plazas de Cádiz, como las del resto de España, se vaciaron de inmediato para acostumbrarnos al quédate en casa como máxima de aplicación general. Así, se prohibió toda movilidad, salvo en casos más que justificados y para actividades imprescindibles. Por favor, diríjase a su domicilio. No es posible permanecer en la calle. Estamos en estado de alarma y es preciso estar en el domicilio todo el tiempo posible. Se impuso el teletrabajo y la teledocencia y la vida familiar y laboral comenzó a compartir espacios antes no imaginados. Y mientras todo esto pasaba, paralelamente, los hospitales comenzaban a ver la dimensión real de la crisis sanitaria y su cara más cruda. Comenzaban a llegar ya las primeras avalanchas de contagios y fallecidos. Víctimas del coronavirus a los que sus seres queridos ni siquiera pudieron despedir para encontrar consuelo. Un consuelo y un ánimo general que en esta montaña rusa de emociones a las que nos subimos sin desearlo, se trató de encontrar en este tiempo, desde los balcones en forma de mensajes de «Todo va a salir bien», de «Aplausos solidarios» o «Al son de resistiré». Todo ello en una primavera que pareció no existir, aunque la naturaleza y los animales aprovecharan esta paralización forzosa. Y así, sin Semana Santa, ni ferias ni fiestas, fueron transitando estos 100 días en el calendario, cumpliendo objetivos de las fases de desescalada, recuperando parte de las rutinas y libertades embargadas, hasta completar esta semana la hoja de ruta del desconfinamiento programado. Un tiempo de pesadilla que deja un balance desastroso. El sanitario con un sinfín de muertes y afectados y el socio económico con miles de ERTE y cierres previstos y con pronóstico reservado. Incógnitas con las que en este contexto tan incierto se trata ahora de recuperar el pulso y cierta normalidad en esta nueva realidad provocada por el coronavirus.